Nunca está de más, lo único que, bueno, por ponerle un pero al partido es, bueno, hemos tenido el dominio de balón casi todo el partido, hemos hecho buenas combinaciones, hemos hecho buenas llegadas y a pesar de que hemos tenido buenas sensaciones, pues bueno, el resultado a veces te puede llevar a que en cualquier jugada te pueda el equipo contrarre meter gol y cambiar un poco la dinámica del resultado. Y ahí sí que yo quiero ser más exigente porque, bueno, hemos tenido oportunidades para el 2-0, que creo que hubiera sido un resultado posjusto y a la vez que más tranquilizador de llegar a los últimos minutos con este 1-0, que bueno, sabemos que en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Le ha costado al equipo no tener un poquito pólvora arriba, como me dices, definir el partido y ya, sin embargo, prácticamente el gol ha llegado a un remate, quizás uno de los más complicados. Sí, bueno, la combinación ha sido muy buena, el pase atrás de Xavi y el golazo que ha metido Nico, que bueno, pues es una de las jugadas que este equipo tiene que llevar de sobremanera porque este campo pide llevar mucho el peso del partido, de tener el balón y hacer buenas llegadas por fuera y en este caso, pues bueno, ha habido varias en las que hemos tenido la oportunidad de hacer un buen centro y rematar y bueno, pues ha llegado en esa jugada que, bueno, que podría haber sido en otra jugada, pero no. Apenas eso, ¿no? Que quizás no habéis podido ampliar el marcador. Sí, me quedo con ese debe y con esa exigencia de cerrar un poco el resultado porque sabemos que los partidos en liga muchas veces llegar con esta incertidumbre del marcador a los últimos minutos, pues en cualquier jugada, sobre todo a balón parado, que la división de no es una categoría en la que los equipos están muy bien trabajados, muy bien entrenados y que tienen muchas acciones a balón parado en las que te pueden hacer mucho daño y ahí tenemos que tener cuidado porque, bueno, llegando, sobre todo si Asmen, ha merecido tener algo de mayor ventaja en el marcador, hay que hay que plasmarlo porque si no luego podemos pasar problemas. Buena piedra de toque, ¿no? La que os ha propuesto el Galea porque es lo que comentas, ¿no? Que muchos equipos al final vienen a hacer el juego que ha hecho hoy el Galea, es decir, estar muy juntitos, juntar las líneas y hacer todo lo posible para tapar huecos y claro, cuanto antes podamos abrir la lata mejor, ¿no? Sí, si hablamos de números, la semana pasada, o sea, el miércoles pasado, perdón, el retuerto nos hizo el mismo partido que nos ha hecho hoy el Galea, con repliegue, dos líneas juntas y, bueno, proponernos que nosotros tengamos el balón y que tengamos que llevar la iniciativa y el miércoles tuvimos cuatro o cinco ocasiones clarísimas de gol, no acertamos en ninguna y hoy hemos tenido las mismas y hemos acertado en una, lo cual quiere decir que, bueno, repito, que la exigencia tiene que estar en, sobre todo las llegadas que sean con claridad, hay que marcar.